El metro habilitó la opción para recargar la tarjeta cívica por medio de la aplicación Davi Plata. Los pasajeros deben seleccionar la opción de movilidad en la tienda virtual de ese banco, después digitar el número de identificación y el valor deseado que debe ser como mínimo de 500 pesos. Actualmente la cívica se puede recargar en los puntos de venta usando las máquinas acondicionadas para ello, en la app cívica y con otras billeteras digitales.